bienvenido a este nuevo vídeo en este vídeo te voy a explicar cómo funciona un cable de red cuando nos conectamos desde la computadora al router si este cable que están viendo acá lo armamos en un vídeo anterior explicando paso a paso cómo se arma en la categoría con esto en categoría 6 armándolo en norma ve en el estándar norma ve sería sí y lo vamos a explicar de una forma conectándonos por ejemplo de ejemplo una cámara ip y al router que lo que sería lo mismo conectándonos desde una computadora al router pero acá le voy a explicar cómo funciona así porque una cosa de armar el cable nos conectamos funciona y listo pero no sabemos cómo funciona en realidad entonces bueno en este vídeo te voy a explicar el estándar norma ve cómo funciona el internet que alambres o que cable citó del cable utiliza para tener la comunicación así que vamos a ir al ejemplo si te interesa saber cómo hacer un cable de red en un vídeo que ese primer vídeo de este año 2024 paso a explicar armando el cable de red norma ve paso a paso como lo tienen que hacer te va a servir mucho por si quieres conectar de una computadora y te necesitas hacerte una extensión armarte un cable ese vídeo que hice te va a servir un montón así bueno si te interesa también como confirmar la cámara ip como configurar router así me lo saber en los comentarios si nosotros nos dedicamos básicamente a lo que es de la marca la agua bueno vamos a explicar el funcionamiento del cable de red para acá ya estoy con el router y la cámara ip esta cámara que tiene un conector rj45 hembra y en el router viene por lo general una entrada de red y cuatro salidas de internet y la configuración de o sea en una conexión de esta de esta cámara o de cualquier computadora es muy sencillo si conectamos acá en este caso la cámara a la red a la electricidad nos conectamos la cámara al router y ahí eso es todo sin distancia que podemos llegar con esta conexión igual que para conectarnos a una una computadora al router no más o sea es hasta 100 metros recomendable sería 90 metros sin más de 100 metros vamos a tener pérdidas de datos lo cual genera a que funcione más lento internet esta es la conexión ahora como funciona el cable es la siguiente manera primero el armado del cable es con acá tenemos la lámina y te especifica por ejemplo el blanco con naranja tx significa que transmite es positivo y ahí estamos viendo que el conector con la trabita hacia abajo si el pin comienza desde ahí desde el 11 hacia el 8 sí este después tenemos naranja tx que significa tx que transmite sin con la polaridad negativa después tenemos el blanco con verde que recibe polaridad positiva y el verde también que recibe con la polaridad negativa eso sí mija significa que es desde la computadora o desde en este caso desde la cámara hasta el router si es desde la cámara acá como verán acá está la cámara la conexión al router y acá está el par naranja que transmite es transmite desde la cámara hacia el router y el par verde que recibe recibe desde el router hacia la cámara hacia la cámara esto conectándonos con una computadora o cualquier dispositivo que nos conectemos al router trabaja de esta forma con su polaridad Positivo el blanco con naranja Negativo el naranja Positivo el blanco con verde Negativo el verde Y el par naranja transmite Y el par verde recibe Así que bueno, espero que les haya gustado este video Que compartanlo Si a alguien le interesa el tema de lo que es las redes En este caso la conectividad Y no se pierdan los próximos videos Donde les voy a enseñar también a las conexiones de cámara análogas Configurar router, configurar cámara IP Así que bueno, será hasta el próximo video No se pierdan los próximos videos